Gracias. Hola mi gente linda de Jardiniendo con Angélica, ¿cómo se encuentran? Espero que estén súper bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Bienvenidos a un nuevo video a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica Martínez, una apasionadísima de la jardinería que les hace tour, les comparte truquitos, todo, todo, todo lo que funciona en el jardín. Entonces el día de hoy les presento un jardín espectacular, el de Doña Nancy, que espero que se miren hasta el final porque está hermoso. Vamos, vamos, vamos a hacer este hermoso recorrido. Bueno, vamos a comenzar por aquí, por este ladito, por esta orquídea. Ya Doña Nancy nos va a contar qué es lo que ella hace, cómo les pone, cómo la sabona, todo, todo, no se va a guardar nada, nos va a compartir todo lo que ella les aplica y todos sus cuidados. Entonces tomen notica que nos van a dar información muy, muy valiosa para todos los que estamos en la jardinería. Hola Doña Nancy, buenas tardes, ¿cómo está? Primeramente le voy a dar muchas gracias por dejarnos compartir este jardín tan espectacular que tiene. La felicito, tiene un amor y un cuidado por la jardinería espectacular. Y aquí queremos escuchar usted cómo hace para cuidar sus plantas, qué le pone, porque uno a veces se pone, compra una cosa, compra la otra y por ningún lado quiere. Y usted me dice que usted no compra fertilizantes, que usted no compra nada de eso. Entonces yo sí quería saber usted cómo hace para tener ese jardín tan bonito, qué le pone en la tierra, en el sustrato, para que estén así de hermosas y de florecidas. Bueno, Angélica, lo primero que yo hago es todos los días vivo pendientes de ellas, de quitarles hojitas, de mirar si tienen alguna plaguita, porque a veces les llega, entonces uno trata de fumigar. El sustrato que yo preparo es pues la tierrita, la tierrita le echo, si tengo esta buñiguita de vaca, es muy bueno para las matas. Pero la buñiga de vaca usted la debe tener seca y como ella es tan dura, usted la pone de un día para otro en agua. Ya ella blanda, al otro día usted se pone los guantes y le echa alrededor de la matera o de la mata, le echa la buñiga desmenuzada. O prepara la tierra con la buñiga y siembra la mata. Ah, muy bien, doña Ana. Si usted me dice que usted le echaba las orquídeas, que a todas le he echado. A todas las he echado, ese es el abono que yo utilizo, en las orquídeas, en las josefinas, en los anturios, en los geranios, en los noyos, en todas las matas prácticamente yo utilizo la buñiga. Yo no compro abonos de ninguna clase, ese es mi abono preferido. Doña Nancy, usted me decía que usted quiere intercambiar, que estén por acá cerca de Anserma. Doña Nancy vive en San Pedro, para los que de pronto viven por aquí cerquita y ven plantas que ustedes tienen y que ella no tiene. A ella le gusta intercambiar mucho, ya saben, ya ahí les muestro el jardín de ella. Intercambia, le gustan las orquídeas, bueno, las que ella no tiene. Y usted dice, bueno, doña Nancy, entonces usted se va a poner en contacto con ella. Y me dicen, yo tengo esta planta, acá se la traen, le mandan fotos, ya se ponen ahí por WhatsApp. Ah, miran qué, no, yo tengo esta. Lo que sí me dice doña Nancy es que sea por acá cerca en el eje cafetero, porque también si ella de otro lado, pues obviamente va a quedar muy difícil. Entonces ya saben ahí que doña Nancy intercambia. Anda en busca de un cortejo, que le voy a dejar una fotito aquí para el que lo tenga. Le dice, doña Nancy, yo lo tengo. Entonces si usted quiere una planta de la que ella tenga acá en su casa, quiere intercambiar por ese cortejo, entonces ahí le voy a dejar la fotito aquí en el video. Para que no importa si dos personas lo tienen, dos personas lo pueden mandar, porque si no prende uno, prende el otro. Entonces mejor tener así bastantico. Doña Nancy, yo le decía, ¿usted cómo hacía para acabar la mosca blanca? ¿Qué significa que a las conservadoras les da tanta mosca blanca? Vea, la mosca blanca hay que sacar la conservadora que le caiga, por ejemplo en este momento que está lloviendo tanto, a que le caiga bastantica agua. Y cuando salga el sol, colocarla directamente al sol para que ella se muera. Es lo que yo le hago. Ah, sí, porque las que son las conservadoras les da muchísima. O sea que usted, doña Nancy, no utiliza ningún fungicida ni nada de eso. No, no, yo para ellas que les da, o a los estos, a los suros que también les dan los sacos para afuera. A que les caiga agua, se laven, y si uno tiene la oportunidad de ponerse el guante y quitarle como toda esa cosita y dejarlo ahí en el agua, bueno. Ah, o sea que no le gusta el agua así directa que le caiga la mosca blanca. Eso, a ellas no le gusta. Ella, usted saque una mata que se esté llenando de esa palomillita blanca o de esa que es como negrita, que también les ataca mucho el anturio, sáquelo para afuera que le caiga agua y luego al sol. Doña Nancy, ¿y usted que tiene acá gallinas y todo eso, a usted no le gusta usar las gallinas? Mira, es que como las gallinas, ellas se van, se andan, se van por todo esto, entonces para no coger las gallinas, no, no están encerradas. Ellas andan por todo esto, entonces queda muy difícil la gallinaza. Ah, sí, porque dicen que es muy buena también. Yo cuando necesite gallinaza yo tengo. Sí. Ah, yo le regalo también porque yo tengo... Sí, eso dicen que es muy buena. En la casa tengo galpón y allá yo saco las gallinazas y me gusta mucho echarle a la tierrita. Pero así lo mismo que la boñiga, usted la tiene que... Yo cuando le la regale ya está reposada y tratada y todo. Ah, exacto. Es solo echarle poquito que no la vaya a quemar tanto. Que no la vaya a quemar. Eso es lo mismo la boñiga de vaca. Alrededor del matero le puede echar, eso sí, que la boñiga esté seca. Es tan dura que la hay que ponerle a remojarte de un día para otro. O sea que ya esté bien, bien, bien procesada porque si no... Si no, no sirve. No sirve, puede quemar la planta, ¿cierto? Exacto, hacerle daño a la planta. Sí, no, yo quedé enamorada, doña Nancy, doña Nancy, muchas gracias. Ay, es con mucho gusto, con mucho amor, ¿sabe? Que soy fanática de las matas. Sí, nosotros todos... Oye, le miré plantas, doña Nancy, que yo nunca había visto. Esa que usted me dijo que era de las abuelitas. Las perpetuas, la alegría. Sí, que era de las abuelitas, yo no las había visto y son muy, muy hermosas. Sí, las zulitas, ¿cómo es que se llama? ¿Qué le di a usted? Las zulias. Las zulias, esas son matas de las abuelitas. Que también uno va y ya, porque ya casi no se consiguen. No se ven, no se ven. No se consiguen nada. Las han dejado acabar mucho. Sí, mucho, mucho. Perpetuo, la mata de Perpetuo también es una mata de las viejitas. No, yo quedé enamoradísima. Entonces, doña Nancy conmigo también vamos a intercambiar muchas plantas. O sea, que en mi jardín van a haber plantas nuevas, porque doña Nancy vamos a estar intercambiando. Qué chévere que uno pueda encontrar gente así para intercambiar, porque uno se favorece mucho. Sí, claro, eso es lo que yo también quiero, intercambiar. Porque uno se favorece mucho, porque hay plantas que son muy costosas, otras que no se consiguen. Por más que uno quiera tenerlas, no se consiguen. Así es. Entonces, con un intercambio, y ahí se va haciendo, el jardín ya va creciendo. Es, yo espero que podamos intercambiar, que encontremos personitas por aquí cerquitas de la vereda de Anseerma. Hay muchas veredas y podamos intercambiar, que así sea. Claro, doña Nancy, entonces. Ese es por semilla. Semilla. Ese es el de que abre la boca. El boke dragón. El boke dragón. Ay, qué hermoso. Sí, todo esto que va quedando es semilla, vea, todo eso. Como que he echado dos... Miren, miren, vean. O sea, es el mismo novio y he echado dos flores, dos diferentes tipos de flores. Sí, miren, miren, porque miren la mata. Yo la miraba y yo dije, no, pero no puede ser. Y es el mismo, vean. Ay, la creación de Dios es muy hermosa. Linda. Ay, qué hermoso. Y falta abrir, porque apenas está... A mí este novio me fascina. Y hay uno que es... Que es un rosadito, todo rosadito, pero bien fuerte. Bien fuerte. Uy, también es hermoso. Ay, es hermoso. Y yo se lo encontró esas, digo, no. Estas son de las abuelas. Estas matas tienen años de rosanía. Para usted encontrar esta mata hoy en día, yo creo que no la encuentro. No la encuentro. Lo que... Yo no digo es porque uno, si se le acaba y se haya pulgadita, le di, puede tener. A mí me habían preguntado cómo se llamaba esta planta. Yo no sabía que... Lavanda. Lavanda. Yo decía, no, pues es una orquídea. Peor que yo los nombres, así que sabérmelo, no me lo sé de mucho. Bueno, entonces, ustedes ahí en los comentarios no se les vaya a olvidar dejarle las felicitaciones a doña Nancy. O su comentario de cómo le pareció el jardín. De pronto aquí escuchan un poco de ruido. Ahí me disculpan por el ruido, pero es debido a que los animalitos... Todos estamos en el campo y esto es lo hermoso del campo que usted escucha de toda clase de animales. Pero bueno, sigamos también por acá, por esta hermosa begonia. Por estas lindas bailarinas, fucsias, pendientes de la reina, como usted la conozca. Unas planticas que ustedes saben que estas plantas son mi debilidad. Miren estas aquí que tiene doña Nancy, tiene de tres variedades aquí en la misma maceta y se ven súper chévere. A mí también me gusta ponerlas así de diferentes colores en la misma maceta. Me parece que da un contraste espectacular. Yo estoy súper contenta porque a mí me encanta compartirle estos jardines a ustedes. Estos jardines que tienen muchas flores porque yo sé que a la mayoría de los que están aquí en este canal les encantan las flores. Estos jardines campesinos que son tan espectaculares, tan orgánicos, que comparten los truquitos que hacen. Eso es algo que valoramos mucho porque comparten lo que saben y les funciona en su jardín. Vea que acá no se utiliza nada de eso de los químicos ni nada de eso, sino que son unas plantas orgánicas. Y qué floración tan espectaculares. Bueno, ahora que me dicen ustedes de estas hermosas pañueletas o caladium, miren qué hermosura. Por eso les digo que se miren, los invito a que se miren este video de principio a fin. Porque, o sea, estos son unas plantas que me enamoraron, me cautivaron y lo que más me enamoró es que voy a poder compartir plantas, intercambiar con doña Nancy. Veo muchas plantas que yo no tengo y yo también tengo muchas que ella no tiene. Entonces estoy que no me cambio por nadie ni nada en el mundo porque voy a tener planticas nuevas en mi jardín para compartirles a ustedes, deleitarlos con esas hermosas floraciones que les gusta ver a ustedes. Entonces, por eso quiero que se queden aquí en este canal y les voy a hacer una invitación para los que son nuevos o los que acaban de llegar, los que han pasado por aquí y no se han suscrito. Los invito a que se suscriban al canal para que esta familia de Jardineando con Angélica crezca bastante y podamos ser una familia que comparte ideas, que comparte todo lo que funciona en nuestros jardines. Miren esta hermosura, cómo está de preciosa. Miren también me encantan, a mí me fascinan estas plantas, las veraneras son unas plantas que me encantan porque la floración es así constante, constante, constante. Y se ven hermosísima, las puedes tener en suelo directo, las puedes tener en maceta y se te van a ver espectacular, van a florecer de una forma, vea súper guau. Doña Nancy, la verdad le agradezco demasiado por dejarnos que todos estos jardineros deleiten sus ojitos, entretengan aquí viendo este jardín tan espectacular. Mil y mil gracias. Y qué rico que nos une esta pasión tan linda de la jardinería. Entonces, muchas gracias, que Dios la bendiga, que le siga bendiciendo este jardín para que le siga floreciendo. Muy hermoso. Dios quiera que así sea. Bueno, doña Nancy, muchísimas gracias a usted. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar dejar ahí en los comentarios cómo les pareció el jardín, porque eso es muy gratificante para nosotros como jardineros que nos digan, no, su jardín está lindo. Eso la verdad nos hace sentir súper orgullosos, entonces se les quiere demasiado, que Dios los bendiga. Hasta un próximo video, se les quiere muchísimo. Bye, bye.